Buenas tardes. Muchas gracias por la espera. Ha sido un Consejo de Ministros más largo que lo habitual. Lamento que hayan tenido que esperar un poco de tiempo adicional. En el Consejo de Ministros de hoy hemos visto una serie de normas importantes, algunas de las cuales va a detallar el Ministro de Economía que me acompaña. Yo quisiera comenzar hablando de un dispositivo en particular que es un proyecto de ley que alcanzaremos al Congreso para garantizar que el dinero que se recibe por canon, sobre canon y también por regalías sea un dinero que llegue específicamente a las comunidades de las zonas vinculadas a donde haya alguna explotación económica, sea minera, sea de hidrocarburos, sea incluso también pesquera. Todas comunidades, el año pasado por ejemplo, entiendo que recibimos como país alrededor de 7 mil millones, de estos 7 mil millones, alrededor de 380 tendrían que haber llegado a las comunidades. Sin embargo, no es algo que ocurre en la práctica. Como país, como gobierno, tenemos el compromiso de que la riqueza que generan diferentes proyectos sea una riqueza que impacte positivamente en el bienestar y en el desarrollo de las comunidades que están cerca de estos proyectos. con este dispositivo esperamos garantizar no solamente que haya recursos destinados por los gobiernos regionales, específicamente por los gobiernos locales, sino que además haya un grado de coordinación entre los gobiernos locales y las comunidades que están en sus circunscripciones. Algo que se nos ha pedido recurrentemente y algo que atiende los llamados y los pedidos de comunidades alrededor, por ejemplo, del oleoducto norperuano, así como de comunidades cercanas a proyectos de minería. Es un dispositivo, entonces, importante. Obligamos a las autoridades locales con este proyecto, que tendrá que ser aprobado por el Congreso una vez que así lo sea, a que las autoridades locales informen anualmente que han cumplido con esta obligación. Entonces, es una expresión más de nuestro compromiso de hacer que en aquellas zonas donde hay proyectos que generan riqueza para todo el país, haya además específicamente bienestar y desarrollo para las comunidades involucradas. Para cualquier detalle adicional sobre este proyecto, así como para la mención de otros proyectos relevantes del Consejo de hoy, dejo con ustedes al Ministro de Economía. Gracias, Premier. Gracias, efectivamente. Hemos aprobado adicionalmente al proyecto de ley que ha mencionado el Premier sobre el canon, donde estamos poniendo algunas disposiciones para que efectivamente este canon se pueda gastar en las comunidades. Hemos aprobado otros dos proyectos que también son sumamente importantes y que serán materia de evaluación por el Congreso, esperamos, de la manera más rápida posible. El primero, o el segundo en realidad, tiene que ver con lo que se conoce como crowdfunding, que es el financiamiento que hacemos a una serie de iniciativas utilizando la tecnología. Básicamente, este es un vacío que tenemos actualmente en la ley. Cuando hay operaciones de financiamiento, las que todos conocemos, se rigen principalmente por la ley de bancos y está la superintendencia de bancas y seguros y AFPs, que es la que supervisa. Sin embargo, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, hemos visto que también existe esta posibilidad de financiamiento participativo, sobre todo para los start-ups, para estos emprendimientos novedosos. Estos emprendimientos funcionan, lo resumo rápidamente, de la siguiente manera. Por un lado, hay personas que están dispuestas a financiar este proyecto. Por otro lado, tenemos a las personas que quieren desarrollar proyectos y estos dos se juntan en una plataforma, se juntan de manera virtual. Hay una plataforma que junta a la oferta y a la demanda para estos proyectos. Y esta plataforma que está en el medio en realidad no está regulada y podría prestarse algún tipo de estafa o de mal manejo. Entonces, lo que estamos haciendo con este proyecto de ley es regulando este tipo de plataformas para que las personas que quieran acceder a este crowdfunding puedan tener las seguridades mínimas de que efectivamente se van a poder realizar las transacciones. Entonces, estamos llenando un vacío. Esto va en línea con los desarrollos mundiales de lo que está pasando en el mundo con el tema del financiamiento de los emprendimientos, de las start-ups. Y como repito, estamos enviando rápidamente al Congreso esto para su debate. El tercer proyecto aprobado tiene que ver con una serie de medidas presupuestarias. Son bastantes medidas, permítanme referirme a dos o tres que son muy importantes. En primer lugar, estamos ampliando el plazo para las transferencias que hacen los ministerios a los gobiernos regionales y locales. Hay una gran demanda de estos gobiernos subnacionales por transferencias que no llegaron al plazo que estaba previsto inicialmente para el 30 de marzo. Hemos revisado una serie de pedidos y estamos efectivamente, después de haber certificado que existen los presupuestos, estamos ampliando el plazo para que a la brevedad estos presupuestos puedan transferirse a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Esta es una medida que era muy esperada por los gobiernos subnacionales y yo creo que va a ser muy bien recibida por ellos. Otro de los temas que también se ha aprobado dentro de esta ley tiene que ver con la pensión mínima que se aprobó con el Decreto Supremo hace un par de semanas. En realidad, si ustedes se dan cuenta, la pensión mínima no se cambió. Lo que se hizo fue crear un bono especial para aumentar el mínimo que recibe la gente, los pensionistas, a 500 soles. Y digo que no se cambió en el sentido de que legalmente la pensión mínima está en una ley, no se puede cambiar con un Decreto Supremo. Es un tema bastante técnico y ahora estamos regulando eso para que efectivamente no quede ninguna duda de que ninguna persona, ya sea pensionista actual o pensionista en el futuro, pueda tener esta retribución de 500 soles. porque también había una duda de qué pasa con las personas que se jubilan después que se haya aprobado el Decreto Supremo. Entonces, acá estamos aclarando y poniéndolo en una ley que efectivamente ninguna persona del sistema público de pensiones que maneja la ONP va a tener esta retribución menor a los 500 soles. Y también le va a aplicar los aumentos que han sido aprobados en el Decreto Supremo anteriormente. Otro de los temas que estamos incluyendo dentro de varios más tiene que ver con la política de austeridad. Como yo expliqué en algún momento también, si recuerdan, la partida de consultorías y de publicidad no podía ser disminuida, solo podía ser aumentada. Ahora estamos proponiendo que también pueda ser disminuida y eso nos podría llevar también a eventuales ahorros que todos los ministros estamos comprometidos a hacer para poder eventualmente reducir también estas partidas. Legalmente no se podía por el artículo que salió en la ley de presupuesto. Una vez que se apruebe esta ley, va a ser posible que estas partidas las podamos reducir como una medida de austeridad en la cual todos estamos comprometidos. Aparte hay otras medidas ya muy particulares, pero yo creo que eso resume en buena forma lo que estamos proponiendo al Congreso. Muchas gracias, Ministro. Antes de pasar a las preguntas, quisiera compartir con la prensa algunas opiniones respecto de lo que ha estado pasando y sigue pasando en el Congreso de la República en relación con proyectos del Ejecutivo o con el trabajo que como Ejecutivo tenemos que hacer. La ciudadanía ha sido testigo de lo que pasó en la Comisión de Defensa a donde acudió el Ministro Morán, el Comandante General de la Policía y diferentes integrantes de la Policía Nacional. No voy a ahondar al respecto, pero ya había la semana pasada en compañía de ustedes mencionado que no tiene sentido que las personas que lideran la lucha contra la inseguridad ciudadana tengan que pasar una cantidad de horas en el Congreso para ser cuestionadas sobre un hecho consumado que no hubieran podido evitar y cuya responsabilidad de ninguna manera recaía sobre ellas. Como he dicho antes, con el mismo respeto, el expresidente Alan García tomó una decisión y creemos que en esta Comisión se está distrayendo las energías que tienen que trabajar por la seguridad ciudadana tratando de cuestionar si es que la Policía cumplió con una serie de protocolos y se quiere convertir a la Policía en la cuestionada sobre una decisión personalísima que el expresidente tomó. Más allá de lo que consideramos que fue un maltrato a los representantes de la Policía, creemos que Congreso y Ejecutivo tenemos que trabajar de manera conjunta, tenemos que unir esfuerzos para atender las necesidades de nuestro país. Es por eso que consideramos que ese tipo de sesiones no ayudan a que estemos cerca de lo que la ciudadanía reclama de nosotros. Teniendo en cuenta esto, es para nosotros difícil de entender que teniendo el día de mañana una interpelación a nuestra Ministra de Educación, interpelación que nosotros reconocemos que se trata de una atribución legítima del Congreso, pero que no podemos dejar de llamar la atención respecto de que por tercera vez en este Gobierno se lleva interpelación a una Ministra de Educación en lo que consideramos que es un uso político de este mecanismo legítimo. En ese marco, como ya es conocido, nuestra Ministra de Educación recibe una citación de la Comisión de Educación para que al día siguiente de la propia interpelación acude a la Comisión de Investigación una vez más al día siguiente, y entonces no podemos menos que insistir en el hecho de que se está queriendo llevar a la educación a un estado de interpelación permanente. Esa no es la manera en la que tenemos que trabajar juntos por el país, esa no es la manera en la que tenemos que trabajar juntos por el futuro de este país que tiene como pilar fundamental a la educación. Si nuestras niñas y niños, si nuestros jóvenes no pueden educarse de acuerdo a una reforma educativa que todos los peruanos tenemos que defender, si nuestras autoridades máximas como la Ministra de Educación tienen que pasar por un proceso de interpelación respecto de un tema que ha quedado esclarecido, que ya tiene una comisión para corregir los errores que haya que corregir, y al día siguiente llevamos a la misma Ministra en calidad de exfuncionaria. ¿Qué esperamos que pase con la educación? ¿Qué esperamos que pase con el Perú? Necesitamos poder trabajar juntos para lo que nuestro país necesita. Hagámoslo juntos. Reitero la invocación que hice hace poco. Señores del Congreso de la República, trabajemos juntos por lo que se nos está reclamando. Y en el mismo sentido, tengo también que manifestar nuestra extrañeza, nuestra sorpresa y también nuestro reclamo en relación a lo que ha pasado en la Comisión de Constitución. Se ha aprobado un cronograma para ver iniciativas respecto de una reforma política sin atender lo dispuesto por el artículo 105 de la Constitución que señala que cuando hay proyectos de ley presentados por el Ejecutivo con carácter de urgencia, tienen que recibir un trato preferencial. El gobierno del presidente Vizcarra ha presentado, luego de haber solicitado el trabajo de una comisión de alto nivel, una propuesta de reforma política orgánica, sistemática, que por supuesto tiene que pasar por las opiniones del Parlamento, como corresponde. Y sin embargo, se aprueba, a pesar de la oposición de otros representantes del Congreso, se aprueba un cronograma donde no se da prioridad y junto con más de 130 otros proyectos, de forma que todo esto indica que no hay una verdadera voluntad de atender la reforma política que el gobierno ha presentado y que la ciudadanía reclama. Entonces, antes de pasar a sus preguntas, nuestra extrañeza, nuestra sorpresa y nuestro pedido reiterado de que atendamos las prioridades que el país necesita como lo es la reforma política. Gobierno del Perú. El Perú primero.